Las aglomeraciones en los centros de compras y las festividades religiosas que se realizan a inicio de diciembre en Nicaragua preocupan a algunos ciudadanos por considerar que podría surgir un nuevo rebrote de coronavirus. Desde el momento que encontrás donde hay aglomeración de gente, ahí está el virus. El temor surge por las medidas que algunos habitantes dejaron de implementar. Hay mucha gente que últimamente no se está protegiendo. No, no sé. También mucha gente no practica el lavado de manos, cree que todo ya pasó y no ha pasado, la verdad. El independiente Comité Científico Multidisciplinario, integrado por especialistas de la medicina, estima que en diciembre empezará una nueva ola de contagios. Estas festividades son el caldo de cultivo para que el segundo brote tan mencionado reaparezca. Pero otros nicaragüenses aseguran que seguirán participando de las festividades con sus propias medidas. El alcohol gel, su mascarilla, lavarse las manos cuando van a salir o tal vez cuando llegan visitas, también le decimos eso también, que se laven las manos y todo. A pesar de la preocupación de la ciudadanía y de las organizaciones médicas independientes, las autoridades nicaragüenses han insistido en que la COVID-19 está controlada. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.